Hijo del Vientre Hijo del Vientre tiene una frase que me encanta que dice si piensas bien, todo va a estar bien y después dice muevo mi altar voy al oriente llevo el manto y las cuerdas de unión pensar bien para que todo salga bien acá hay una mística tan rica porque ¿qué es un pensamiento? si tuviésemos que definir científicamente o físicamente o en términos concretos ¿qué es un pensamiento? un pensamiento es una energía y cuando el rey de Lubavitch nos dijo esta frase fue una revolución porque nos dio una enseñanza tan profunda que todo el mundo se beneficia aplicando este concepto en la vida diaria cuando nos ejercitamos en el pensar bien más allá del prejuicio más allá de lo que tus ojos ven más allá de la experiencia negativa el juicio que hacemos de las situaciones si lo hacemos en forma positiva y favorable y trabajamos en esto lo tomamos como un trabajo como un ejercicio estamos generando energía positiva y de la misma persona de la misma forma si la persona piensa mal lo que está generando es energía negativa entonces se nos abrió con esta enseñanza que el Rebe impartió en su momento imparte constantemente se nos abrió un caudal de riqueza en el propósito de la vida maravilloso maravilloso